Bien amados hermanos, nos encontramos con una palabra hermosa, en donde el subtítulo de esta palabra dice Dios promete restaurar acción, amén, la restauración del pueblo de Dios. Nos damos cuenta como desde tiempos antiguos, este pueblo de Israel siempre, de cuando ingresó a Egipto, de parte de los hermanos de José, que con propósito ellos habían vendido a su hermano, amén. Y luego ellos llegaron hacia Egipto buscando algo de comer, porque se habían dado cuenta que Egipto estaba bendecido de parte de Dios, que en Egipto no faltaba el alimento. Entonces ellos llegan a Egipto buscando alimento y José, que era gobernador de toda la tierra de Egipto, se encontró ahí con sus hermanos. Y conocemos la historia de nosotros, como el Señor volvió a reunificar, volvió a unir a estos hermanos que en un principio aborrecían a José, pero que después terminaron dándose cuenta de que José era el gobernador y que se habían cumplido los sueños que José había tenido. Amén. Y hasta el mismo Israel, el cual antes era Jacob, después era Israel, porque Dios le cambió el nombre, le cambió la historia completa de su vida a este hombre llamado Jacob. Le dijo a través del ángel de Jehová, ya no se llamará más tu nombre Jacob, desde hoy en adelante tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Y el libro de Hebreos, en los hombres de la fe, el apóstol habla, el escritor de Hebreos dice de que allí, en ese desierto, en ese lugar donde Jacob vio la gloria de Dios y tiene un sueño y vio una escalera y ángeles subían y bajaban y glorificaban al Señor, cuando él despierta dice, qué terrible es este lugar, no es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Nos damos como este Jacob, este Israel ve esta visión y él se queda asombrado y este hombre, cierto Dios a través del ángel le cambia su historia, le cambia su nombre y este después llega junto a sus hijos y toda su parentela, su nieto, su mujer, su descendencia, todo el pueblo que ya tenía Israel, Jacob, Israel, junto a toda su parentela y llegan con sus riqueza, con sus ovejas, sus cabras, todo lo que ellos tenían, su tienda ahí, llegaron a Egipto y fueron recibidos por José. Y ellos estuvieron en paz varios años ahí, pero después nos damos cuenta cómo muere el faraón de Egipto de ese tiempo y el que toma su lugar después, él no conocía bien la historia de José, cómo el faraón había hallado gracia a José ante los ojos de el faraón y cómo Dios le había levantado a José y a este pueblo que era el pueblo de Israel que había sido introducido a la tierra de Bosén, ahí en medio de Egipto. Entonces este nuevo faraón decide tomarlos como esclavos porque se dio cuenta que el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, de Israel y de José, todo ese pueblo empezó a hacerse fuerte, empezó a multiplicarse y el faraón dijo no, tenemos que ellos si empiezan a crecer más van a, se pueden levantar en contra de nosotros y nos pueden destruir. Así que nos damos cuenta cómo el Señor ahí permitió de que los egipcios los tomaran como esclavos, él permitió eso. Pero para qué, para al final de todo esto darle a demostrar su poder a su pueblo, al pueblo de Israel, de que con mano poderosa lo iba a sacar de su lugar. Y ya conocemos la historia después cómo Dios levanta, habían pasado 450 años aproximadamente que el pueblo de Israel estaba ahí como esclavo, como siervo de los egipcios. Y cómo el Señor, nos damos cuenta cómo el Señor prepara a Moisés como un libertador, un hombre de 40 años aproximadamente cuando Dios lo llama, él había estudiado ahí en Egipto, él tenía las costumbres egipcias, pero después el Señor lo llama al desierto, conoce a su suegro, a su mujer, a su suegro y después Dios lo pone detrás del rebaño, de las ovejas, en el desierto, en los montes y transforma a su corazón 40 años y después Dios le da a la comisión, le habla y le dice que va a tener que sacar a ese pueblo de Egipto. Entonces, cómo Dios trata con este hombre es Moisés. Y así empieza la historia después del pueblo de Israel, cuando Dios ya lo saca al desierto, le da los mandamientos, ¿cierto? Y se constituyen como una nación, como un pueblo, con una constitución política, con los mandamientos de Dios, con los decretos, los estatutos. Esa es una constitución que Dios le dio a su pueblo, estatutos, leyes, ordenanzas, mandamientos. Toda nación en la tierra tenía sus leyes, sus mandamientos y el pueblo de Dios no iba a ser la excepción. El pueblo de Dios tenía que regirse por los mandamientos, por los estatutos, por las ordenanzas que Dios le había prescrito por Moisés, después Josué, Arón, Josué, el sucesor de Moisés, también lo volvía a repetir. Y así los jueces y así todos los reyes después iban siempre de una u otra manera recalcándole al pueblo las leyes de Dios, la ley, la Torah, la palabra de Dios. Hasta que nos encontramos en los días del profeta Isaías, que Dios utiliza a este hombre Isaías, Isaías en comparación con Juan el Bautista y con otros profetas que aparecen en la escritura, Isaías no era alguien pobre como Juan el Bautista, que se vestía con pieles de camello, que andaba con un cinto de cuero, que tal vez andaba con las barbas largas y tal vez hasta no bañado, porque Juan el Bautista fue criado por su padre, su madre, pero después ya siendo adulto se fue al desierto por el Espíritu Santo, fue al desierto y allí no tenía una casa, tal vez en una cueva, en una caverna, era este Juan el Bautista, no estaba en la ciudad con los hombres porque la mayoría de las veces los profetas de Dios siempre andaban ocultos y llegaban a las ciudades para dar una profecía de parte de Dios, muchas veces palabras que a los reyes y a la gente de Israel les molestaba. Nos damos cuenta como el profeta Miqueas también en una oportunidad, el rey acá quiere ir a la guerra, ¿cierto? Y nos damos cuenta como el otro rey le dice, Josafat le dice al rey acá, ¿y no has consultado a Jehová si vas a ir a la guerra? Y el rey acá le dice, sí, pero habían cuatrocientos y tantos profetas danzando y diciendo la misma profecía, anda, porque así como había uno que se paró con unos cuernos así y hacía figurativamente, como que toreaba, como que corneaba a otros y decía, así Dios va a entregar a tus enemigos en tus manos y todos los profetas ahí danzando y diciendo profecía, anda porque Dios te dará victoria. Y Josafat, el otro rey, porque en ese tiempo el rey, el país Israel estaba dividido en dos partes, entonces el otro rey, Josafat, le dice al rey acá, le dice, y no hay ningún otro profeta por ahí que no hayas consultado, y el rey acá le dice, sí, hay uno por ahí, Micaías, pero ese le tengo mala, le dijo, porque ese siempre me profetiza puro mal nomás, todo lo contrario me profetiza siempre. Y lo mandan a buscar y ahí ustedes ya, si han leído la historia o se la han escuchado por otro predicador, ustedes se dan cuenta como el que mandaron a buscarlo llega ahí y al que mandaron a buscarlo le dice al profeta Micaías, le dice, todos los profetas están profetizando victoria para el rey, así que tú también di lo mismo. Sí, es como los predicadores, es como todos los predicadores estén hablando esta línea y tú no tienes que decir lo mismo, pero de repente Dios levanta a alguien diferente, a alguien con algo que la mayoría le cuesta resiste oír a un mensaje. Y entonces nos damos cuenta que la cosa cambia, que las cosas se ponen medio difíciles, difíciles de oír, de soportar, cuando hay alguien que dice cosas difíciles al oído de la gente, un mensaje medio diferente al que estamos acostumbrados, al que estamos nosotros acostumbrados de escuchar, de oír. Cuando alguien trae una palabra diferente, la mayoría de la gente se empieza a incomodar en el asiento y después de ese incomodo en el asiento, se empiezan a rechinar los dientes, se empiezan a decir a qué hora para este predicador. Y así, así era el rey Acaba, al rey Acaba le gustaba que le endulzara en el oído, 400 profetas profetizando una misma cosa, pero Dios le había dicho que él no tenía que ir a esa guerra, pero era apropiado. Y después, ¿cómo le fue? Se disfrazó, se disfrazó como un soldado. Y un hombre del ejército enemigo, dice la palabra que con su arco tomó una flecha y la tiró así a la aventura, a la munda, como diríamos nosotros. Y esa flecha que fue tirada a la aventura, por tirarla, traspasó los cielos y cayó en entremedio de la armadura del rey Acaba, que estaba disfrazado como un soldado común y corriente. Y lo atravesó y la sangre empezó a correr por entremedio del carro donde él estaba parado. Y murió. Por no obedecer al Señor. Y nos encontramos con esta palabra, cuando Dios quiere, cuando el pueblo siempre se iba en pos de Dioses ajeno, Dios siempre traía castigo. El pueblo se iba en pos de Dioses ajeno, Dios los mandaba al exilio. Con los babilónicos, con los egipcios, el pueblo de Israel perdía las batallas cuando iba a la guerra, porque tenían que tomar posesión de tierra. O otros enemigos venían donde ellos para robarles a sus mujeres, sus hijos, a los hombres, todos los querían matar, robarles sus animales, sus riquezas, el oro, la plata. Y quitarle el territorio aquello donde ellos vivían. Entonces siempre continuamente estaban en guerra. Continuamente estaban en guerra. Como nosotros continuamente estamos en guerra también. Como hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que no luchamos contra carne ni sangre. Cuando dice no luchamos contra carne ni sangre, obviamente está diciendo que no luchas tú contra las personas. Tú no luchas contra tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu vecino, o tu hermano en la fe. No es contra las personas. Es contra la ideología que tiene la persona. Es contra las huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Es contra el diablo. Es contra los demonios. Es contra la ideología que tiene nuestro mundo en este tiempo. Que te hace decir que casarse de hombres es bueno. Que no tiene ningún mal. Y te meten esas cosas en la cabeza. Y por todas las redes sociales, la televisión, la radio, se ponen ahí los comentaristas a hablar de que no hay de que la gente no sé tiene eso de que rechace esas cosas, esas prácticas. Y se ponen ahí a hablar de la gente que rechazamos esas cosas porque para nosotros no es normal. Entonces nos hacen ver sobre todo a la gente religiosa como nosotros. nos hacen ver como gente intolerante, como gente que no tenemos amor. Y ellos dicen, si total es amor y si hay amor, eso es lo que importa. No, es un amor equivocado. Cuando la escritura dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no está hablando de un amor que Dios aborrece. Ese no es amor, eso es lujuria, eso es concupiscencia, esos son deseos, pasiones desordenadas del hombre y de la mujer. Pero eso no es el amor del cual el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13. El verdadero amor es amor puro, el amor de Dios. Entonces llega el momento cuando Dios a su iglesia, a su pueblo, siempre lo llevaba cautivo, siempre lo llevaba ahí entre la espada y la pared, siempre lo aprisionaba. ¿Por qué lo aprisionaba? ¿Por qué permitía de que el pueblo de Israel perdiera la batalla y la guerra? Porque su pueblo era un pueblo idólatra que a la primera que tenía la oportunidad engañaba a Jehová de los ejércitos con otro Dios. Entonces Dios permitía muchas veces esas cosas por eso, porque su pueblo era del leal. Hasta cuando nos damos cuenta acá en el Isaías 49 verso 8 dice Dios promete restaurar acción. ¿Cuán grande es el amor de Dios por su pueblo Israel? Que hasta este día usted mismo ha visto como en unas oportunidades hombres de diferentes naciones los palestinos o de cualquier otra nación que odian a Israel agarra la bandera de Israel le prenden fuego y usted ha visto videos en YouTube o en las redes sociales hombres con la bandera de Israel prendiéndole fuego riéndose mofándose de esa nación odiando a la nación que Dios ama y un viento viene de pronto y la bandera se le va encima al que la tiene en la mano y se comienza a quemar y sale corriendo porque Dios ama a su nación Dios ama a su pueblo elegido y así encuentra oportunidades Dios ha a través de toda la historia ha amado y ha ha cuidado a su pueblo Israel y acá Dios le dice y porque Israel muchas veces decía cuando estaban en la esclavitud en Egipto decían ellos cuando Jehová hiciera devolver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan pero ellos no estaban diciendo cantando un corito como nosotros en este tiempo esa frase esa oración porque esa no era una alabanza del pueblo no esa era un lamento del pueblo de Israel ellos decían ahí mientras trabajaban duramente para los egipcios cuando el Señor hiciera devolver la cautividad de Sion de nosotros seremos como los que sueñan porque aún porque ellos decían seremos como los que sueñan porque ellos hasta sus sueños se le habían sido robados rotos 400 años habían pasado varias muchas generaciones de los israelitas o sea el futuro de tu hijo imagínate tú ahí en ese escenario siendo esclavo en otro país diferente ¿qué futuro le iba a dar a un israelita a su hijo o a su nieto no tenía otro futuro sino el ser esclavo sino el estar haciendo ladrillos y piedras grandes cuadradas para tener que construir pirámides y cosas y engrandecer al pueblo enemigo que los tenía ahí prisionero esclavo nosotros en este tiempo los padres los abuelos sueñan tienen sueños se proyectan con los hijos con los nietos que mi hijo puede estudiar esto mi hijo mi hija puede estudiar esto otro puede ser alguien en la vida como nosotros muchas veces le hemos puesto ese título llegar a ser alguien en la vida y yo te pregunto esta noche ¿qué es lo que es ser alguien en la vida? en nuestras congregaciones no solamente aquí en muchos lugares que han dado por ahí en las iglesias hay muchos jóvenes que son alguien en la vida pero en Dios no son nada porque han estudiado y se han apartado del Señor yo le doy un aplauso a los hermanos con todo mi corazón a los hermanos que están estudiando y no se han apartado del Señor no han dejado que las ideologías que la filosofía que la ciencia que el conocimiento que le han dado la universidad atropelle haga pedazos la fe que sus padres le han puesto en su corazón que le han inculcado en su vida aplaudo a los jóvenes que no se apartan tras ideología del comunismo o de derecha o de cualquier otra filosofía humanista aplaudo eso me gusta ver jóvenes en la universidad en institutos pero que no se apartan de su fe que son capaces de estudiar y aunque todos los demás lo miren como un loco como un retrasado mental como alguien anacrónico alguien que está desfasado en el tiempo pero no importa ellos tienen una fe los hijos de Dios los jóvenes hombres o mujeres tienen una fe en Cristo Jesús tienen una esperanza viva y de gloria que todos esos otros que se creen no sé qué cosa por estudiar esto esto otro por ser médico no sé doctor lo que sea tienen la autoestima por allá arriba por los cielos y miran a la gente con desprecio para abajo esos son pobres son desnudos son ciegos son desventurados porque no tienen la verdadera riqueza el verdadero conocimiento y la verdadera riqueza que importa en este mundo el verdadero conocimiento que importa es el conocimiento de Dios no hay otro tesoro más grande en este mundo ayer estaba ahí en en la unilla no perdón antes de ayer me invitaron un amigo me invitó al al velorio de su prima le avisaba a mi tía y le decía que le dijera al pastor de que el miércoles no iba a poder estar en el culto le avisé a nuestro hermano acá también del jefe de coro le dije que no iba a poder porque me habían invitado a un velorio un amigo por el velorio de su prima que había fallecido una mujer que había estudiado que estaba con sus padres que honraba a sus padres que había estudiado y que estaba al cuidado de sus padres y eso es una cosa que que me pareció noble a pesar de que ella no no era hija de Dios pero me pareció noble que alguien que no es hijo de Dios había tenía su carrera todo pero estaba al cuidado de sus padres y vivía con ellos y los respetaba me pareció noble de una persona que no conocía al señor porque es muy difícil ahora encontrarse con personas así la mayoría los dejan botados los viejos y se van pero ella estaba ahí y le dio un derrame cerebral falleció en el baño de su casa de un momento para otro fulminante y falleció entonces entonces ahí me tocó compartir la palabra y más encima la palabra que el señor me dio ahí en salmos cuando el señor pregunta y dice me incliné a la tierra a ver si había alguien que preguntara por Dios alguien que hiciera lo bueno y no encontré a ninguno todos se descarriaron cada uno por su propio camino no hay nadie que entienda no hay nadie que quiera buscar a Dios decía el salmista David en ese salmo y esa palabra les compartí a la gente que estaba ahí la mayoría eran de 35 40 años hacia arriba pura gente madura en la vida así y ahí le hablaba yo sobre la la vida eterna sobre el perdón de pecado sobre que ellos no van a llegar jamás al cielo por sus propias justicias y le compartí con amor la palabra así no no meten la espada y dejarlo ahí que se muera no con verdad y con misericordia como que fuera mi mamá mi papá que estaban ahí escuchándome le prediqué de esa manera y veía ojos llorosos veía gente moviendo su cabeza diciendo es verdad lo que se está diciendo y le rogué al señor en esa noche de que el señor esa palabra que fue sembrada que fue tirada esa semilla en algún momento diera diera un fruto se abriera a paso esa semilla y diera fruto en la gente que escuchó entonces Sion dijo que es lo que dijo Sion el pueblo de Dios me dejó Jehová y el señor se olvidó de mí cuántas veces nosotros hemos dicho eso sobre todo cuando pasamos dificultades enfermedades cuando pasamos diferentes cosas el señor se olvidó de mí yo no sé si alguna vez usted lo ha dicho o tal vez en algún momento lo irá a decir no lo sabemos Dios lo sabe y Dios le responde se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre una pregunta le hizo Dios a su pueblo se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz acá hay hermanas de esta noche que tienen hijos mi esposa por primera vez va a dar a luz en unos meses más y ella está viviendo justo ese proceso las que ya tienen hijos han vivido ese proceso de llevar un hijo en el vientre siete, ocho o nueve meses se olvidarán ustedes de lo que han dado a luz y el señor hace esa pregunta porque el dicho aquí terrenal en esta tierra es que no hay como el amor de una madre ese es el dicho ¿cierto? no hay como el amor de una madre pero Dios que conoce todas las cosas él sabe que hay algunas no todas pero que hay algunas por ahí que se olvidan hay algunas que porque para ellas fue un descuido van y abortan y se quieren olvidar quieren deshacerse de esa criatura que se está gestando en su interior ustedes mismos han sido testigos sobre todo los más de más edad en la noticia como de pronto en Santiago o en cualquier policlínico o posta o hospital de nuestra de nuestra de nuestra nación en la noticia de pronto se encontró un bebé recién nacido envuelto en una en una bolsa negra en el basurero del baño de la posta del baño del hospital se encontró a la orilla de un río un una bolsa y cuando fueron a abrir la bolsa escucharon el llanto iba flotando en un río y abrieron la bolsa y era un bebé recién nacido con el cordón umbilical ahí ese tipo de noticias nosotros usted y yo hemos sido testigos de ese tipo de noticias entonces la gran mayoría de las mujeres si aman a sus hijos que han tenido y no se podrán olvidar jamás de sus hijos pero hay otro porcentaje mínimo pero lo hay que si se ha olvidado que si han sido crueles entonces Dios le dice a su pueblo él mirando toda la historia de la humanidad Dios no mirando solamente el presente sino toda la historia de la humanidad a la mujer se olvidará a la mujer de lo que ha dado a luz y se dejará de compadecerse del hijo para dejar de compadecerse del hijo de su vientre esa es la pregunta de Dios y cualquiera diría no como una mujer se va a olvidar de su hijo que dio a luz y Dios responde y aunque ella olvide aunque la mujer se olvide de su hijo yo nunca me olvidaré de ti nunca en otro pasaje el señor le dice a su pueblo pierda hoy Israel mi diestra su poder que se quede pegada a mi lengua a mi paladar si yo un día me olvidaré de ti mira que grandes declaraciones que hace Dios que mi lengua dijo Dios se quede pegada a mi paladar él lo dijo y que mi diestra y cual es la diestra de Dios cual es esa diestra que da valentía esa diestra que se humilló a sacarnos a nosotros del muladar y a levantarnos de ahí del muladar cual es esa diestra poderosa que se humilló la diestra de Dios que hace proeza la diestra de Dios que es sublime la diestra de Dios que es Jesucristo nuestro señor el padre desnudó su brazo santo y lo metió a la tierra al muladar él no lo metió a la basura como muchas veces nosotros hay una alabanza antigua por ahí que dice y tirado entre la basura tú me encontraste dice una alabanza por ahí pero la alabanza dice eso me encontraste tirado en la basura y de la basura usted puede ir a agarrar una guitarra que le falta un clavijero y todas las cuerdas usted le pone todas las cuerdas y un clavijero y la guitarra vuelve a funcionar de la basura usted puede sacar un coche que le falta una rueda le pone otra rueda y vuelve a funcionar el coche de la basura usted puede sacar cosas restaurarlas y pueden volver a funcionar pero nuestra vida no había ninguna manera que nuestra vida volviera a funcionar porque nuestra vida no estaba en una basura estaba en el muladar y que es lo que hay en el muladar hay barro hay excremento hay mal olor hay muerte y el os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados Dios no te sacó de la basura Dios no me sacó de la basura porque de la basura se puede sacar algo y restaurarlo Dios te sacó del muladar donde había mal olor donde había muerte donde estaba yo muerto y donde estabas tú muerto por eso la palabra dice que él nos alzó del muladar dime tú cuando Dios le dijo ahí a Jeremías si tú si tú fuera si tú te convirtieres dice yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacar en lo precioso de lo vil serás como mi boca si entresacar en lo precioso de lo vil ¿qué es vil? lo vil es algo malo perverso es lo peor y Dios le dice a su profeta Jeremías si tú entresacar en lo precioso de lo vil serás como mi boca le dice a su profeta entonces que éramos nosotros viles e indignos eso éramos nosotros esa es la condición del hombre sin Cristo y de ahí Dios nos sacó y a veces nosotros vamos ahí desorientados viene una prueba viene otra y nos sentimos de que Dios no está con nosotros mire lo que dice el Señor usted da vuelta a la página anterior a lo que leímos mire lo que dice en el Isaías 46 verso verso 3 y 4 dice oídme o casa de Jacob oídme o casa de la iglesia de Cristo y todo el resto de la casa de Israel los que soy traídos por mí desde el vientre los que soy llevado desde la matriz Isaías 46 3 y 4 dice y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo porque yo te hice yo te llevaré yo te soportaré y guardaré mira lo que dice mira lo que dice el Señor hasta las canas te voy a soportar hasta cuando estés viejo vosotros que habéis sido traídos desde el vientre de tu madre yo que los hice traer a ustedes a este evangelio fui yo el que te trajo al evangelio fui yo con mis cuerdas de amor yo te voy a soportar yo te voy a dice aquí hasta la vejez yo mismo dice y hasta las canas te voy a soportar porque yo te hice yo te llevaré yo te soportaré y te voy a guardar se olvidará la mujer de lo que dio a luz y si ella se olvida yo nunca me olvidaré de ti dice el Señor esta noche nunca nunca a veces nos sentimos mal porque quisiéramos ser mejor hacer más cosas para Dios antes en la oración le decía el Señor han pasado ya 32 años de vida pero siento que he perdido harto tiempo he perdido harto tiempo no estando en oración no estando leyendo tu palabra no estando bendiciendo con mi palabra a otra gente han pasado horas que he estado ocioso haciendo otras cosas despistado haciendo otras cosas aquí y allá cuando ese tiempo pude haberlo ocupado y llamando a algún hermano diciéndole como está y declarándole una palabra de ánimo de aliento y le dije al Señor perdóname porque hay hartas horas de mi vida de hoy para atrás para ayer de ayer de antes de ayer de la semana pasada del mes pasado y años para atrás que los he desperdiciado y no los voy a volver a recuperar entonces le decía ayúdame para poder desde ahora que estoy orando aquí le decía hace un rato atrás al Señor ayúdame pon en mí que tu Espíritu Santo me recuerde en ese momento de ociosidad cuando esté viendo tal vez una película o esté haciendo cualquier otra cosa que tu Espíritu me diga predica la palabra comparte la palabra llama a tu amigo llama a tu hermano en la fe llama que que pueda bendecir a alguien con la palabra que él ha puesto en mi corazón muchas veces nos sentimos mal porque queremos ser mejor y a veces Dios parece que no está por ningún lado cuando viene la enfermedad días atrás me enteraba de gente que le han diagnosticado cáncer y es terrible si yo me ponía en el lugar de las personas esas y decía si me diagnosticaran eso en alguna oportunidad o no sé algo que que mi vida estuviera ahí en estrecho que haría Señor te apuntaría a ti con el dedo que haría Señor te preguntaría por qué por qué a mí y como decía el hermano Marcelo semana atrás cuando uno dice por qué a mí es por qué al otro no y a mí sí entonces qué haría en esa situación Señor y a veces uno no tiene respuesta uno dice qué haría en esa situación qué haría si me quedaran tres meses de vida qué haría si me quedaran seis meses de vida qué haría qué haría yo con mi vida qué haría usted si le quedara poco tiempo de vida se ha preguntado alguna vez pero con seriedad qué es lo que haría de qué manera pasaría mis últimos días de qué manera vamos a pasar nuestros últimos días de vida quejándonos delante de Dios o creyendo en que Él está con nosotros en todo momento creyendo Jesús dijo no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros acuérdense de eso hermano cuando de pronto nuestra nuestra arrogancia nos quiera decir de que nosotros le elegimos a Él que tú le abriste la puerta de tu corazón y Él entró no eso es mentira todo ha sido de Él y por Él y para Él fue Él quien te puso en tu vida entre la espada y la pared te puso ahí en estrecho entre la espada y la pared empezaron los dramas los problemas y las situaciones de la vida te hicieron empezar a retroceder a pedir auxilio cuando estaba entre la espada y la pared con el agua hasta el cuello pidiendo auxilio apareció Él apareció Él y te extendió su brazo poderoso y te alzó del muladar te ayudó te sanó te sacó las dolencias te ayudó te dio un nuevo corazón un nuevo corazón y en este tiempo aquí estamos amados hermanos aquí estamos nunca piensas que Dios te ha olvidado y si alguna vez lo pensaras Dios vendría a decirte yo nunca te he olvidado hijo yo nunca me he olvidado de ti yo nunca nunca me olvidaré de ti porque Él dio lo mejor que tenía a su precioso hijo dio lo mayor que tenía pudo haber mandado un ángel a morir o un arcángel cualquier ser creado por Él pero no Él se hizo hombre Él dejó ahí embarazada a esta mujer llamada María y nació el salvador del mundo su hijo en delante pensaba y decía qué cosa habrá pensado Dios cuando su hijo estaba aquí en esta tierra como hombre Jesús como hombre para allá para acá se movía crecía en edad crecía en sabiduría delante de Dios y del hombre y el padre ahí mirando a su hijo en el escenario de la tierra ese padre que nunca había sentido cansancio ese padre que nunca había llorado ese padre que nunca había sentido el dolor de una caída de una herida estaba sintiendo todo a través de su hijo que estaba en esta tierra todas las emociones que los seres humanos sentían el padre la experimentó cuando su hijo la experimentó porque el hijo y el padre son uno solo cuando los hombres apuntaban a Dios en el antiguo testamento como un Job cuando le decía tú el todopoderoso me tiene en esta situación cuando Job se empezó a justificar con Dios él no es como yo que soy carne que me duelo que me enfermo decía Job si yo lo tuviera delante de mí expondría mi causa delante de él pero Dios bajó a conversar con él y lo humilló con las preguntas que le hizo hasta que Job después reconoció y dijo yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía ni comprendía de oído hasta había oído y le dijo más ahora mis ojos te ven por tanto me arrepiento en polvo y ceniza dijo Job ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás Dios lo humilló ¿dónde estabas tú? le dice ¿dónde estabas tú cuando yo pesaba los montes y los collados en balanza? ¿ha ido usted alguna vez a algún cerro aunque sea este cerro que está aquí frente de nosotros aquí al lado del cementerio? ya pero hay unos montes más grandes que eso si usted alguna vez ha recorrido algo del país y usted va a ver un monte gigante hermano imagínese las mismas cordilleras que tenemos acá en Chile son muchos miles de metros de altura y Dios pesaba los montes y los collados las cordilleras las pesaba en balanza ¿dónde estabas tú? le dijo Dios a Job cuando con tres dedos juntaba yo reunía el polvo de la tierra cuando yo le ponía límite al mar y Dios ¿dónde estabas tú? ¿tú fuiste mi consejero? le dijo Dios a Job respóndeme ahora asíñe tus lomos como hombre y respóndeme le decía Dios a Job y Job leproso o sea Job estaba con la sarna maligna pobre no tenía nada su esposa le dijo aún retienes tu integridad maldice a tu Dios y muérete le dijo imagínese era como para que el padre Dios se acercara y le dijera venga hijo mío venga yo lo voy a abrazar y le voy a quitarle toda su aflicción porque te amo aquí no, no estaba así todo lo que le pasó y Dios le dijo ahora ahora vas a hablar conmigo ahora vas a hablar conmigo ¿querías que yo te respondiera? ¿querías saber por qué estás así? ahora ciñe tus lomos como hombre como varón porque yo te voy a preguntar a ver cuánto aguantas a mi pregunta y empieza Dios ¿dónde estabas tú? ¿fuiste acaso tú mi consejero? ¿estuviste tú a mi lado cuando yo creaba todas las cosas? lo remató a Job el ensuelo lo humilló su orgullo porque Job le decía a su amigo el altísimo me tiene por enemigo le decía sin causa me ha dejado así sin causa entonces ahí uno ve que Job tenía su orgullo bien escondido se creía justo bien escondido ahí tenía su orgullo pero el Señor que desnuda el corazón sabía todas las cosas sabía que Job era un padre permisivo que su hijo todos los días de la semana hacían fiestas y tomaban y hacían fiestas cada uno en su día y Job después ¿qué es lo que hacía Job? agarraba los corderos las vacas desgollaba hacía un altar le prendía fuego y ese olor se iba como un perfume agradable delante de Jehová y Job decía por si mis hijos han pecado yo le pago la fianza fácil alguien rico que haga holocausto total el papito pagaba los pecados de los hijos y ellos estaban desobedeciendo a un mandamiento ¿cuál era el mandamiento? honrar al padre y la madre se enfiestaban todos los días de la semana y quizás qué cosas hacían ahí cuando se enfiestaban y el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que los días se te sean alargados y por qué la vida de esos diez hijos de Job fueron acortados porque hicieron lo malo y murieron por su pecado entonces hay cosas que uno al leer la historia de Job varón recto temeroso dio apartado del mal era verdad eso era verdad pero habían detallitos y uno de los detallitos que era padre permisivo porque si él hubiera sido de un principio correcto con sus hijos ellos no hubieran andado enfiestados todos los días de la semana y hubieran vivido más indudablemente y después al final del proceso de Job ¿qué le pasó? nos damos cuenta como Dios bendice a Job y le nacieron tres hijas dice la palabra y eran las más hermosas de aquella región pero cuando habla de la hermosura no se refería a una apariencia física ahora eran hermosas ¿por qué? la palabra de Dios dice que vana es la hermosura y la gracia de una mujer sino aquella que teme a Jehová esa será alabada entonces las hijas de Job ahora eran diferentes a las otras hijas y hijos que Job tenía anteriormente eran hijos que él como ya había pasado todo un proceso ya tenía el peso la sobriedad tenía la bendición de conocer a Dios cara a cara y ahora podía a sus hijos ya no le iba a pasar lo mismo que con los otros que había tenido que se le murieron ahora él lo iba a disciplinar le iba a hablar le iba a estar cerca de Dios así que si algún día se le pasa por la cabeza cualquier cosa que nos toque vivir y si un día usted me ve igual deprimido que no sé que me quedo cualquier cosa y usted me ve en la calle y ya no me ve congregando ya no me ve por el Facebook publicando cosas cristianas y usted me ve de esa manera acérquese acérquese y dígame dígame sacúdame dígame recuérdeme esta palabra pero hágalo con amor pero con verdad también entonces como soy hijo de Dios voy a poder oír la voz de mi pastor que me está llamando que me está haciendo volver al camino nuevamente porque ninguno de los que estamos aquí está excepto que pase en cualquier catástrofe en nuestra vida y nos podamos turbar la esposa de Job le dijo aún mantienes tu integridad mire mantener la integridad quiere decir que la integridad de Job quería salir corriendo su integridad y hablar en contra de Dios la afemar entonces Dios Job la integridad que él tenía como varón como un hombre que creía en Dios él mantuvo su integridad y la mantenía ahí ahí firme firme pero su integridad quería salir arrancando para blasfemar en contra de Dios la integridad de su esposa cuando todos los hijos se le murieron ahí quedó la integridad salió huyendo y blasfemó el nombre de Dios ya no era el Dios de ella ahora le dijo maldice a tu Dios y muérete ya no era el Dios de ella porque lo había perdido todo perdió todas sus riquezas toda su propio esposo con una serna maligna sus hijos habían muerto entonces su integridad de ella salió huyendo se le fue la integridad a la esposa de Job pero Job mantenía su integridad la integridad se le quiso ir también a Job pero él la mantuvo ahí y la mujer le dice aún mantienes tu integridad te aferras a tu integridad maldice a tu Dios le dice y muérete le dice la esposa mire la esposa pero gracias a Dios que esa esposa no se le fue a pesar de eso se mantuvo ahí al lado de él porque después con ella misma tuvo las otras tres hijas tuvo esa virtud la mujer que no huyó quedó ahí Job le dijo acaso recibiremos solamente el bien y el mal de Jehová no lo recibiremos has hablado como una mujer loca le dijo y después de Job adoró a Dios se dobló sus rodillas se postró entre medio de sus rodillas su cabeza y adoró Jehová a Dios y Jehová quitó o sea el nombre de Jehová bendito pero Dios lo bendijo y en la prueba conoció a Dios en la prueba si no es cuando estamos aquí todos alegres cantando a Dios es precioso eso pero en la prueba se conoce a Dios si no hubiera sido por la tempestad cuando Jesús iba cruzando los lagos el mar de una costa a otra con sus discípulos si no hubiera sido por la tempestad sus discípulos no hubieran conocido a fondo a Jesús imagínense se levanta la tempestad el viento y la mar la sola y ellos le despertaron maestro ayúdanos sálvanos que perecemos y él le dijo porque teméis hombres de poca fe y se para y reprenda los vientos y la mar y lo obedecieron y ahí en la adversidad ellos conocieron a su maestro a su señor y ellos dijeron quien es este que aún los vientos y la mar le obedecen y quedaban asombrados y así iban conociendo en la adversidad iban conociendo a su maestro a su señor en la adversidad en la adversidad vas conociendo a tu señor en las debilidades porque en las debilidades le dijo Dios al apóstol Pablo mi poder mi poder se perfecciona en tu debilidad te has sentido débil cansado con tu enfermedad bueno en esa debilidad tuya Dios se perfecciona Dios se perfecciona cuando vamos llorando y sembrando por el camino la buena palabra Dios se perfecciona cuando tienes problemas familiares cuando tienes enfermedades cuando te cuesta cuando hay alguien en el trabajo que te hace la vida imposible Dios está formando tu carácter para poder soportar 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 y avanzar soportar y avanzar porque Dios nunca te ha dejado solo y nunca te va a dejar solo es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y aunque la mujer olvide a su hijo yo nunca nunca me olvidaré de ti amén palabra de Dios yo no 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 Gracias por ver el video.